Bueno, es que ahí tiene su parrilla de bicicleta para cocinar, ¿eh? Sí, vamos, ahí, entonces, aquí vamos a... ¿El aceite tiene, don? El aceite no, la señora lo voy a comprar, ayer me ha comprado aceite. Creo que vamos a tener que tener las cosas porque hay cargo de todo, ¿eh? Si quiero comprar el aceite. No, no tengo pena, no le digo, le mandaron a regalar. ¿De parte de quién, mi amor? Aquí es la... Azul turquesa. Bueno, oiga, ahorita que venga, don Samuel, entreguésele a su mano de don, ¿cómo se llama? Hágase más para acá. De parte de Azul turquesa, se llama la señora que le mandó esto, mire. Aquí le hago la entrega de los cartones de huevo. Ah, ya, gracias, don Azul de... Azul turquesa. Ah, turquesa. Gracias por la ayuda, por el niño. Bien, y hay huevos para almuerzo. Don Samuel, me traje un litro de aceite. Después, soy de las demás cosas, pero sí el aceite, sí, ahí. Ahí también. Ya, que va a caer eso. Ya va a caer. Al cielo. Pero mi amor, ¿por qué mejor no haces en la olla cocidito, pues? Porque recuerdo que estamos con... Yo le quería hacer revueltito, pero es que tiene mucha hambre, mira, cómo se hace. ¿Va, ahorita, ahorita? ¿Querés huevito? ¿Huevito? Sí. ¿Tengo huevito? Va, ahorita te voy a hacer dos. Ay, ya viene la señora ya. Sí, ya, ya. Ay, ya, ya. Lo llevo aquí al chico. Que tiene mucha hambre. Sí, tiene ahorita sí, tiene hambre. Sí, tiene hambre. Sí, tiene hambre. Ay, no sé cuando los niños tienen hambre es porque así quieren las cosas. Ajá, así tienen que ser rápido. Y están entre el aceite. Vamos a ver. Líbete que tiene bastante tinda aquí, ve. ¿Qué agarre? A ver, ¿qué agarreaste? ¿Cómo se llame eso? Tal vez uno tocaste el pala ahí. ¿El bambú? Tiene el, ¿cómo se llama? Ya, me cuyo a traer. Ah, aquí te lo es bastante. Ah, tengo bigote. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se baña acá? Bien. Ahí trae sus bolsitas. ¿Qué es su pan en la pató? Ah. Como va a vender, como está vendiendo la pató. Ahí va a comprar su panito en el pueblo. Bueno, fascinante. Ahí viene el otro. Hola. Ah, este es mi amigo, ¿eh? Aquí está su sangre. ¿Parte aquí, ve? Me voy a vender. Un poquito ahí. Me voy vender. Fíjense, que los neces tienen bastante hambre. Le hacen los huevitos. Ay, gracias. De segundo. Igual así. Ah, miren, si viene doña Cato ya feliz, ve, ¿no? ¡Muy! Ah, pues está feliz porque está el jefe de la casa. Ay, ahorita está el jefe ya mañana estudándole por ahí. Cuente qué trabajo tiene usted. Nosotros estamos picando leña. ¿Con machete? Sí, con machete. ¿Y cómo ganan ahí? ¿Por tarea, por día o cómo? Sí, este, por tarea. Sí. ¿Cómo es la tarea? El Tapa gana al 100 por tarea. ¿Y hacen la tarea al día? Sí, hacen la tarea. Ay, qué bueno. ¿A pura cuma? Ay, Dios, a pura cuma tiene que dar un. Es que no abunda. Sí, no abunda. Y otra cosa no se abunda. Ajá. Como está muy delgado. Sí, pues por churirisco. Sí, pura. Igual que en este. ¿Me da una cuchara para ti? Ay, está buena. Doña Cata, ¿le cuento algo? Espera, ahí usted. Azul, turquesa, le mandó a regalar su huevito, aceite y hoy unas cajas de viver. Diga, muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Que bien le bendiga a ellos, que nos han bebido todos los niños. Gracias. Sí, como doña Cata le cuesta hablar el español, no le ponemos el cable mucho porque ella se siente maniada. Sí, sí, sí. ¿El cable usted sí es bien? Ajá, sí pues, sí es cierto. Ah, pues, 100 quetzales le pagan la tarea. Sí, está pagando 100 quetzales por tarea. Sí. ¿Qué clase de leña? Esa es pura hula. Ah, en hulera. Sí, pura hulera. Sí, está botando una parte de abajo. Está botando ahí. ¿No se queda alguna vez? No, yo regreso la tarda. Ah, viene ahí va. Sí, yo me voy, vengo para acá. ¿Y a pie? No, sí, tenía mi moto. Yo lo checo mi moto. ¿Qué moto de verdad? Sí, moto de la verdad. Sí, moto para caminar. ¿En serio? Sí. O sea que bien me pasa enfrente ni lo conozco yo. Es que la verdad que cuando viene el patojo, ya se gran tiene como 21 años, él está manejando el moto. ¿Y la moto es entre dos? Sí, entre dos, sí. Sí, porque ya más cae y no hay nada. Ahorita no hay nada, no está. Ahorita es de la mañana. O sea que usted tiene su propia moto. Sí, tengo una propia moto. ¿Qué clase de moto es? Es, ¿cómo se llama eso? Ahí está el papel adentro. ¿Otra pacha cosa? Una platina. No, es de 150. De 150 tiene el moto. Una Honda. Esa. CGL. Ajá. Ah, una moto. Sí, eso es para el trabajo. Sí, yo para el trabajo. Antes, como nosotros, hay veces que estamos saliendo del trabajo de lejos y cuesta llegar. Sí, así hace. Eso es como allá en Estados Unidos. El que tiene carro la hace porque no está teniendo el radio. Y el que no, pues, tiene que esperar. A mí me ha pasado, a veces, en la compañía donde yo trabajaba, yo salía a veces a las 5, pero teníamos que esperar a los otros que llegaban hasta las 6, 7, para irnos todos juntos. Sí, me aburrí de estar ahí esperando, pero ¿qué más me quedaba? Sí, pues. Igual es aquí también. Sí, así, así mero es aquí. Es casi igual. Ajá. Igual. ¿Y cómo se llama este nene? Wilmer. Wilmer. ¿Cómo está? Bien. Uts. Ah, bueno. ¿Fuiste a la escuela? Este nene bien alegre. Mira la gorra. Ya se rompió la gorra. ¿Y por qué? Están cruzando, decirlo, mi hijo. Están bien amables sus patujitos. Sí, todo está amable. Sí. Sí, todo está. Se debía cocer. Sí, ya los huevitos ya están aquí. Ya están cociendo. Por eso que las mujeres, tío. Hay que cuidar a las mujeres, ¿no? Sí. Porque hay hombres que tratan mal a sus mujeres. Y uno sin la mujer no es nada. No hay nada. Ajá. Sí, una mujer, un hogar sin la mujer, se ve triste. Bueno, así se ve mi casa, ¿ah? Cuando no está mi señora. Y pues, se ve triste, no hay ni para donde agarrar. Para allá, para acá. Te gustando ella, está más claro, se ve al día. Sí, pues. Está más claro, ¿no? Sí, más claro se ve al día. Sí, de ahí. Mira. Y mire, ya el chiquitín ya va a nacer, ¿eh? Ah, ya el chiquitín ya está en el camino. Un poquito falta. ¿Y hace un mes va a estar esto? Sí, mire, una hermosa amiga. Ah, es bien que sí, porque yo la voy a mirar donde sale el papel. Pero sí, también es que ya les queda bien la nena, porque ya están los varones, ya hay cuatro. Sí, el balón de la nena va a ser la reina. Sí, pues. Bueno, vamos a ser fomidos. Hay unos platitos para los niños, porque dicen que no aguantan el hambre. Y así se van enfriando. Aquí está calentito. Para el pulmón, para el pulmón. ¿Qué es eso? Es muy calentable. ¿Alguien más? Ya solo eso. ¿Alguien más? ¿A tu niño, Luis? Ahí van los platos. Sí, a los Wilson también. ¿Tienes hambre, Wilson? Bueno, ¿eh? Ah, genial. Ahí el plata, mira, mira. Esta plata ya está linda. Dijo, guapo. Ahí el plata ya, en la mesa. Mira. Sí, está linda. El vino está listado en la canasta, que está en el baño, está linda. Está linda. Le damos al otro. Porque aquí, yo hice siete huevos. Siete huevos. Hasta el Wilsa. ¿Y por qué no trae la mesa? La mesa que le trajimos. Ay, de veras. Para eso es. Porque ya no, ya. Si no, se va a enojar la señora. Los tres comen en la canasta. Yo le digo a Madre Ligia, ella le mandó su mesa. Venga, mi amor. Mi amor, pero, y si comen ahí adentro, guapo, aquí no cabe. Así. Ajá, mejor es que ven. No me hagan la mesa. Ay, me compone. Ah, está. Ay, me acomoda ahí, don Samuel. Ahí está en él. Y lo vamos a sacar. Permiso, don Gabriel. Pásenla. Aquí está mejor, ¿eh? Miren que en verano, qué bonito se mira. Pero en invierno no dan ganas. Ay, Dios, está bien, está bien lona, con lona. Mira, esta se la mandó a regalar a hermana Ligia, la que ha ayudado bastante a doña Eva. Ah, sí, mire usted, bonita, sí. Hermana Ligia Río. Dios le bendiga, hermana Ligia. Aquí estamos hoy compartiendo en la casa de don Gabriel. Y, pues, nos da mucha alegría estar aquí. Ajá, sí, gracias. Y que usted esté también hoy aquí. Sí, pues, ajá. Gracias por usted visitar a nosotros. Que nosotros no conocemos usted, pero ya ahorita ya conocemos. Hoy hay más confianza. Sí, es cierto. Ajá. Primer día algo asustado, ¿eh? Sí. ¿Por qué no le pasan un trapito a la mesa que tiene mucho polvo? Tiene polvo. Sí. Un trapito para ahí, don Gabriel. Ah, bueno. No, 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 porque los niños ponen la tortilla en la pura mesa. O si no, aquí mejor ve, ¿por qué? Hasta más cerquita. Más cerquita es que el niño no alcanza. Y esta silla es bien hermosa. Es cierto, ahí les cabe el plato, ponen las piernitas. Traigan la silla, don Gabriel. Que ellos no alcanzan. Los chiquitos, pues, no alcanzan. Como dicen, que coman los niños aunque aguante un grande. Sí, pues. Póngale el inicio. No, no, no. Eso. Siéntelo bien para que se lo pongan en piernitas. Mira, ahí está. No saca por atrás. No, no alcanza. No alcanza. Ahí está, papá. Póngale igual que él, ¿ve? Así. Sí. Así, ve.